Hoy solo quieres marcharte dejando mi alma triste Como quisiera ignorarte y pensar que ya no existe Quise llevarte muy dentro para nunca olvidarte Y amarte no me arrepiento aunque quiera saludarte Porque yo no voy a aceptar que tú te vayas lejos Pidiéndome que te prometa vivir de los recuerdos Dímelo que nunca te irás y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo sin temor a perderte Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré Quisiera dormirme y no poder despertar jamás Para no estar triste sabiendo que tú muy lejos te irás Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré Sebastián y Valentina Melba con cariño Julio César Garbis y Alfonso Quintero Con el mismo sentimiento No digas que te esperes sin saber si un día vuelves Sorprendes con tus palabras Me haces pensar que me engañas Tus ansias por volar lejos para ti es un anhelo Mientras yo sufro en silencio Mientras yo sufro en silencio La pena de que te quiero Quisiera sacarte de mi No volver a soñarte Pero solo logro sufrir cuando intento olvidarte Despertarte en mí la pasión Las ansias de amarte Si con solo escuchar tu voz No puedo controlarte Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré Quisiera dormirme Quisiera dormirme Quisiera dormirme y no poder despertar jamás Para no estar triste sabiendo que tú Muy lejos te irás Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré Na, 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 na La, 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 la